La mafia ya no es como antes Ahora cualquiera se hace llamar marco traficante Cualquiera tiene acceso a vender drogas, secuestrar gente, cobrar plaza y asesinar a sangre fría por unos cuantos dólares Antes había códigos de honor entre los marcos El único negocio era la transportación y venta de drogas Se le cobraba plaza a los poqueteros que vendían en las tienditas Y se ajustaban las cuentas a los que se pasaban de listos traicionando al cartel Lo más importante, se respetaba a la familia, a las mujeres y a los niños Ahora es tiempo de los sicarios, de las matanzas, los levantones y ejecuciones al promayor Ejecuciones llenas de violencia y sadismo Ejecuciones en plena calle donde no importa quien caiga Siempre y cuando se haga llegar el mensaje al grupo contrario No hay ética, no hay consideraciones Y la vida de un inocente vale menos que nada Y en estos momentos en que los sicarios son tan violentos y sanguinarios Lo único importante, lo único que cuenta Es tener al mejor de los ejecutores de tu lado Porque de lo contrario, tarde o temprano, te convertirás en su víctima 2 2 2 3 4 5 4 4 15 15 15 20 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, güey! ¡Cien kilos de coca no pueden pasar desapercibidos, pendejo! ¡Se los juro! ¿Entonces qué? ¿Te dice Montana? ¿Tú qué dices, compadre? ¿Pata? ¿O mano? ¿Qué decía mano, güey? Perro plebes, más comida para los perros. Ya se acabó tu tiempo, cabrón. ¡Vámonos, compadre! ¡Dévense a la sierra! ¡Vámonos! ¡No sé nada, cabrón! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No sabías nada! ¿Saben qué plebes? Comienzo a sospechar que este güey no sabía nada. Creo que no. De cualquier manera, más comida para los perros. Es que no. Tráiganse al otro. Los que siguen. ¡Cabrones! ¡Los que siguen! ¡Muévete, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué vacío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes Montana! Todo tuyo. ¿Qué es Montana? ¿Quieres que te lo blande? ¿Qué es la cabrón de tu habla? ¡Por donde se cae ese pendejo! Mira. Andamos buscando a la Sayala. Sabemos que van a hacer una tranza. Tú sí nos vas a decir. O le vas a jugar al vivo como tu compa. No, 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 viejo. Yo no sé nada. Lo único que tengo es un teléfono. Si le sirve. No, no me sirve. Tú no te sirve. Ya estuvo, plebes. Yo no camino más. Esta pinche subida está de la chingada. Hacer más ejercicio, viejón. Pero no importa. Este es el lugar preciso para pegarles a su madre. Y no van a tardar mucho. Ahí viene una camioneta. Agáchenme a ese cabrón. Agáchenme, agáchenme. Cabrón, no reconozco a nadie. Esos cabrones son los compradores. Bueno, bien trucha, plebes. Hay que esperar a que llene tu puto. Estamos al cien. Estamos al cien. Lucha, pariente. Se me hace que son los Ayala. Sí, a huevos. Son ellos. Esos son. Con tu alito se asucita con la muerte. No saben en la que se metieron. Mira, ahí están esos cabrones. No dijiste que no iban a venir. Hay rumores de que les levantaron a unos morros. Ah, pues son puros rumores. Tenemos todo controlado. Qué ropelas. En pilas. De pedazos los siete. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Lucha, pariente! ¡Entra en la granada! ¡Áblanse, áblanse! ¡Que no nos pegan a todos! ¡Siete, avientales una granada para que sepan lo que es bueno! ¡Sóbranse, cabrones! ¡Sóbranse, cabrones! ¡Sóbranse! ¡Sóbranse! ¡Suscríbete! Ya cayeron todos. ¿Y qué esperamos? Hay que recoger la merca y el dinero antes que alguien se acerque. Ustedes encárguense de eso. Yo tengo cosas más importantes que hacer. ¡Fierro! Me saludan al viejón. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ciefe, cuatro! ¡Pégase a este cabrón con él! ¡Se puede ser de negro! ¡Mátate, cabrón! ¡Vete, güey! Señor, mis hermanos Ayala, ya los despachamos rumbo al infierno. Misión cumplida. Ya lo sé. Las noticias corren rápido. Ahora díganme, ¿recuperaron la mercancía y el dinero? Patrón, hasta la pregunta ofende. ¿La quieres revisar? No, no es necesario. Los felicito por su trabajo. El método de Montana es muy efectivo y muy macabro. Esto les dará escarmiento a todas las personas que se quieran meter en nuestro territorio. Esa es la idea. Que nadie se salga del huacal. Ahora, muchachos, tráguense una botella porque esto lo vamos a celebrar. Ya dijo, jefe. Eso me encargo yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Quiero verte. Ven a mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Quiero verte. Quiero verte. ¡Suscríbete al canal! Si una escuadra con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Oye, con razón, no te encontraba Mira, aquí están los recibos que me pediste Gracias, quédate con el cambio Oye, no soy tu mandadera Pero te tomo la palabra, gracias Oye, estaba pensando El fin de semana se presenta una banda ¿Por qué no me llevas a bailar? ¿A bailar? ¿No te da miedo? No, no puedo, tengo que trabajar Ay, no me digas que vas a trabajar si tú casi ni sales Ándale, sirve que te distraes No, no puedo Ok, ya sé que no te gusta salir Pero entonces, ¿qué haces para divertirte? Mira, mija, no pregunto nada Así está mejor No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Está bien No me digas nada si no quieres Pero yo sé que te gusto He notado cómo me miras ¿Por qué nunca quieres salir conmigo? ¿Por qué nunca me dices nada? Mira, te lo diré solo una vez Me gusta, me gusta mucho Es en lo que yo ando No puedes estar cerca de mí Es muy peligroso Así es que vete y ya no vuelvo más ¿Se te olvida que somos vecinos? No puedes prohibirme eso Sabes bien a lo que me refiero ¿Eso quieres? Definitivamente Está bien Me voy Y arréglatela como fuera Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo te voy a amar De amores Que chulada De mujer Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Señor Necesitamos hablar con usted ¿Qué pasa muchachos? Es algo muy importante Princesa Déjame un ratito solo Con tus caballeros Siéntense Bueno Pues ahora vamos hablando Eso es importante Levantaron aún los compas Al parecer Fue gente de la zona ¿Les van a dar piso? No No lo creo No han aparecido A mí se me hace Que fue para bajarles Una feria ¿Sospechan de alguien? Pues El único que pudo Haberse atrevido Es Pedro Ya ve que últimamente Pues se ha apartado De nosotros Y como que anda Haciendo sus pinches Jales por su cuenta ¿Quiere que hablemos Con él? Pedro y toda la gente Que trabaja conmigo Saben que el secuestro No es mi estilo Confirmen la información Y en caso que sea Pedro Avícenle a Montana Él ya sabe lo que tienen que hacer De acuerdo patrón Ahora tráiganme la plebe Que me acompañe Ahorita se la mando Patrón Vamos a celebrar a todos Por mi ascenso Vamos a echarle ganas Y felicidades por todo Vamos a echarle ganas Salud muchacha Salud 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 compadre Salud todos Salud Mis plebes La que me gusta Mis plebes Hierro pariente Yo quiero aventarme un pase Enfrente de mi mamá Yo quiero aventarme un pase Enfrente de mi mamá Hasta hermosillo pariente Quiero aventarme una línea Y convidarle a papá Quiero forjarme dos gallos Antes del amanecer Uno para mi cerebro Y el otro para mi mujer Si legalizan las drogas Vendieran monta en el super Periquito en la farmacia Tachas en área de dulces Ojo para el que lo aguante Meringas pa'l que las guste Carriente Copa J.C. Hasta Tecate, Baja California Hierro le voy Para entrar en armonía Nada mejor que la moca Para seguir con la fiesta Un pasecito de coca Un tin para las mujeres Las tachas las vuelven locas Que legalicen las drogas Y que las compren cualquiera O que le abate los precios Y que las compren que pueda Un mensaje pa'l preciso Su puta madre Si por lo menos fuera más decreto Pues por lo menos Lo vamos a mandar contento al panteón Y chingarlos a los custodios, Montana Ustedes quédense aquí Bien pilas Tres, siéntanos Por allá por atrás Hay que robarles Fierro viejón Tres, si usted mери Sí, es normal Más salva Tres, chas Tres, chas Tres, chas Tres, la espikola ¡Suscríbete! 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 ¿Qué rollo, Pedro? ¿Enfiestado? Dicen que más vale llegar a la hora que ser invitado, viejo. ¿Qué significa todos tres, madre, Montana? Yo nunca me meto con ustedes, cabrón. ¿Cómo que no, Pedrito? Al estar haciendo tus pinches jales, te estás brincando al patrón. Y ya te lo habíamos advertido. ¡Así es que no te hagas pendejo! ¿Qué me ves, cabrón? ¡Me gaste la cabeza! Sí, así es, mi compa. Nosotros nomás somos mandaderos. Momento, momento. Esto lo podemos arreglar, Montana. No fue bien en este negocio. Creo que podemos arreglar esto. Todavía no se puede. ¿Qué? Tranquila, tranquila. Yo no mato mujeres. Este jale ya estuvo. ¡Vámonos! ¿Qué pedo con los músicos, pariente? ¿Qué sigan tocando? Fierro. ¿Qué? ¿Cuál tocamos? Los felicito por el jale de Pedro. La elección... estuvo excelente. Le digo que no se habla de otra cosa. Hasta en la televisión salió. Lo que pasa es que todo estuvo bien planeado. Nos chingamos a Pedro con todos sus achichincles. A mí, en lo personal, no me gustan las ejecuciones. Nomás vienen a calentar la plaza. Y no me dejan otra alternativa estos cabrones. El jale fue muy limpio. Y nadie sospechará de nosotros. Ya lo sé. Pero nos van a mandar federales, los guachos, patrullas, a la zona. Y no nos conviene. A la próxima, trataremos de ser más cuidadosos en estos jales. O por lo menos hay que desaparecer los muertos. ¿No creen? Por lo pronto lo voy a dejar así. Montana sabe lo que hace. Y mientras sea efectivo, no lo voy a cuestionar por su forma de actuar. El jefe tiene razón. Pues sí, Suárez estaba leyendo el análisis balístico. Pero dicen las mujeres que fueron tres hombres. Y al parecer no tenían cubierto el rostro. Quiere decir que estos carajitos no tienen miedo de ninguna represalia de nadie. ¿Bromeas comandante? Esos tipos no se detienen ante nada. Claro. Lo sé. Pero por lo regular cuando pasa esta masacre, siempre andan encapuchados, disfrazados de un grupo táctico, a veces disfrazados de una dependencia de gobierno, hacia federales, policías, hasta soldados si es posible. Y aquí no fue así. Quien hizo esa ejecución, están muy seguros que nadie los podría debatar. Y menos dar santo y seña. Lo sé, Suárez. Pero aquí al punto que quiero llegar, es descubrir el móvil de aquel área donde pasó la masacre, esa área del jefe Martínez. Y a él no le gusta hacer este tipo de ejecuciones. Eso me tiene muy intrigado. El jefe Martínez, es muy tranquilo. Pero si alguien se mete con él, es peor que un perro rabioso. ¿No recuerdas la matanza del rancho de Las Palmas? Claro que me acuerdo. Pero también acuérdate que esa vez nos hizo una llamadita el jefe Martínez, y nos pidió que le limpiáramos el área, que le abriéramos todo el camino. Sin embargo, esta vez, no recibimos ni una llamada. Estoy de acuerdo. ¿Crees que tramará algo el viejo? No lo sé. ¿Crees que sea limpieza interna? ¿O crees que sea una guerra entre los carteles? ¿Y por qué no se lo preguntamos al jefe Martínez? Para sacarnos de dudas. Espero bien loco, Suárez. Y ya le declararon la guerra a él. Que es él que nos pide ayuda. Mientras tanto, que sigan matando malandros. Quien sea que haya hecho el trabajito. En eso estoy de acuerdo. Eso nos favorece a nosotros. Otra vez ando bien grifo, como lo dice el corrido. Y entre tanto un maderón, creo que ya perdí el sentido. Ya no sé cuánto he pisteado, ni qué tanto me he metido. ¡Y qué chulazo! Escuchan los vitrones cuando lo no llego. Mujeres de selección, me estoy haciendo mañoso. Me aprovecho de mi suerte. Dios ha sido generoso. Sinvergüenza no lo niego. Creo que estoy muy caprichoso. ¿La viste? Ya cayó la rata. ¿Qué esperas, cabrón? Llámale al buitre. La chingada no contesta. La chingada, sin duda se siguieron la parranda. Síguele marcando. Bueno. Ya tenemos ubicado al Gil. ¿Dónde están? Estamos aquí en unos departamentos por Lidalgo. Ahí aguanten, ahorita vamos para allá. Aquí te esperamos. Vámonos, tenemos, jale. Aguanta cabrón, mira. Apenas voy a aventar una pinche rayita, no chingues cabrón. Ya, deja eso, al rato te metes lo que quieras. ¡Órale cabrones, vámonos! ¡Órale! Ahí sígale. Ok, vámonos. ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué onda, compas? ¿Qué huele? Una regresión de rutina, ¿no? Sí, mon. Disculpen, paisita. No queremos correr riesgo. No importa. Entendemos la situación. Una cosa más. Los fierros se quedan conmigo. Yo te dejo el cargador. El fierro no se lo dejo a nadie, compa. Si quieres, no hay trato. Está bueno. Adelante, pásenle. Buenos, compas. ¿Qué huele? Ya nos revisaron los cohetes, tu compas de la puerta. Solo espero que ustedes también se encuentren desarmados. Porque eso de dejarnos sin parque, como que no es de compas. No te apures, compita. Solo está armado el de la puerta. Y eso es para protección de todos. Nosotros somos comerciantes, no asesinos. Y si hay buen negocio, qué bueno. Y si no, pues cada quien para su casa. ¿Cómo la ven? La verdad a mí me parece bien. Se ve que tienen palabra. Pues, disculpen nuestra desconfianza. Pero nosotros no queríamos venir a meternos a terrenos del jefe Martínez. Pero pues el negocio sonaba muy bueno como para dejarlo ir. ¿No creen? Yo te entiendo. Pero relájense. Pues, no va a pasar nada. Estamos totalmente seguros. Además, el señor Martínez. No se preocupen por él. Ese más no se mete en estas vainas. Bueno pues, siendo así. Hay que darle prisa a todo eso. Perfecto. No creo que nos gusta andar mucho en la calle con esta mercancía encima. ¿Quieren checarla? Es la misma que les mandamos de muestra. Bueno pues, solo para estar seguros. Nos sirve que ustedes checan los billetes. ¿Qué chingados pasa? Eso mismo que hicieron el Cyber Joe. No se van a salir con la suya cabrones. ¿De qué me hablas? Ustedes fueron los que nos tenieron la trampa. ¡Quieren los cabrones! ¡No se muevan! ¡Un paso más y le pongo la mano! ¿Y tú crees que por esos pendejos te vas a salvar? A mí me valen madre ellos y ustedes cabrones. Levanten la merca y el dinero. Vámonos. Que buena chinga le pegamos a esos cabrones, ¿no? Y de paso nos ahorramos de merca y billetes. Al menos vamos a sacar unos 30 mil bolas de ese polvo. No sé por qué presiento, pero a mí se me hace que ahora sí estás planeando algo de verdad. ¿Qué comes que adivinas, cabrón? Bien que te conozco, cabrón, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Se imaginan? ¿Cómo serían nuestras vidas si yo fuera el dueño de la plaza? Se me hace que estás picando muy alto, buitre. Acuérdate que la plaza tiene dueño. ¿Por qué no nos calmamos un rato? ¿Crees que es muy bueno jalarle la cola al tigre? No, estoy hasta catón, Ronnie. ¿No se dan cuenta que no reaccionaron esos cabrones? ¿Bromeas? Para estas horas ya deben de estarlo buscando. ¿Tú crees que el jefe Martínez se va a caer con los brazos cruzados después de lo que le hicimos? Pues más vale que no nos encuentren. No quiero vermela yo con esos cabrones. ¿Saben una cosa? Pues vamos a ganar el jalón. ¿Ganarle? ¿A quién? ¿A quién más, cabrón? Pues al jefe Martínez. ¿Y qué? ¿Piensas matarlo? No será necesario. El viejo está tan acabado que no podrá contra nosotros. Estás loco, cabrón. Una cosa es cobrarle plaza a los poquiteros y bajarles un poco de droga. Y la otra cosa es meternos en los terrenos del jefe Martínez. Y eso no quieres, ¿verdad? Piénsale, cabrón. Eso crees tú. Te voy a demostrar lo contrario. El viejo está acabado. Ahora es nuestro tiempo. Y lo tenemos que aprovechar. Yo estoy de acuerdo contigo, buitre. El viejo no tiene con qué darnos pelea. Exacto. Esa es la clave. El viejo está acabado. Y no podrá contra nosotros. Y más vale que aproveche sus últimos momentos. Porque estas horas están contadas. Salud. Salud, cabrón. Esto ya se complicó demasiado, Suárez. Nos están dejando demasiados muertitos por todos lados. ¿Me puedes explicar qué chingado está pasando? Bueno, yo creo que fueron los mismos que mataron a Pedro y a sus secuaces. ¿Y en qué te basas para decir eso? Estoy casi seguro que una de esas balas fue utilizada en ambas ejecuciones. Quizás tenga razón. Sería cuestión de ver el análisis balístico. A mí lo que me tiene con preocupación es otra cosa. ¿Pero qué te preocupa, comandante? Tú siempre lo has sabido solucionar todo. Pues sí, Suárez. Pero como suele suceder en estos casos, siempre la violencia aumenta. Y aquí al parecer apenas está empezando. Quien haya realizado estos crímenes, les van a dar donde de veras duele. Y la otra parte va a contestar. Y esto sí se va a poner feo. ¿Cómo insinúas que se puede desatar otra guerra? Pues espero que no. Pero al parecer todo indica que eso va a pasar. La verdad que todo esto está muy raro, señor. Pero grandes males. Grandes remedios, viejo. Está nomás de la orden y yo me activo. Ya se la saben. El detalle es que todavía no sabemos quién se chingó a Gil y al Betillo. ¿Y qué, señor? ¿Sospecha de alguien en particular? No. Por eso vine a verte. A veces sospechabas de alguien que pudo haber hecho este desmadre. Porque todos los sicarios de la actualidad tienen tu escuela. Usted lo ha dicho, señor. Todos traemos la escuela de este cabrón. Así que cualquiera pudo verse aventado ese jale. Yo tengo rato fuera de esto. No tengo idea quién puede hacer. Vaya, pero si usted gusta, podemos investigar. Aquí mi compa Montana tiene unos métodos que son infalibles. No, 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 plebes. Espérense. No quiero que hagan un cochinero ahorita. Mejor voy a mandar a uno de mis hombres que investigue. Y si sabemos de algún nombre, yo les aviso. Bien, pilas, plebes. No te preocupes, Montana. Yo te garantizo que todo va a salir bien. Ya activamos a la gente para que estén alertas. Prometo que pronto tendremos los nombres que necesitamos. Bien, es todo. Estamos en comunicación. Agarraste. Mamita. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Mi amor, ya vine! ¿Cómo estás? Acá estoy en la cocina y voy. Ok. Mi amor, qué bueno que viniste. Hola, mi amor. Qué chula está, mi amor, ¿eh? Cada día se parece más a ti. Sí, claro. Imagínate de haberse parecido a ti. Pobre de mi niña. Ya, ya, hombre. Está bien llenita. Pues, ¿qué tanto le das de comer? Puro amor, ¿eh? ¿Sí? Oye, no me puedes dar. Un poquito deseándome a mí. Pues, déjame dormir, ¿le podría un adelanto? Me late la idea. Brindemos por los buenos jales que nos hemos aventado. Salud. Y por los que han de venir. Salud. Salud. ¿Y tú qué? No te veo muy contento. ¿Qué chingados te pasa? Ya te dije que a mí no me parece muy buena idea lo que estamos haciendo, cabrón. Nos estamos metiendo en la cueva de lobo. Y tú bien lo sabes. Pues a lo mejor tienes razón. Pero usted bien sabe que este jales así. Y como dice el dicho, el que no arriesga, pues no jana. Pues si nos vamos a meter, que sea por algo grande. Yo creo que tenemos mucho con que hacerla. Ahora que si le sacas al parche, todavía tienes tiempo de echarte para atrás. No mames, cabrón. Sacarle yo, nada de eso. Solo que vamos a visitar más gente para meternos en los terrenos del viejo Martínez. Y ya puedo decir como lo dice el buite. Ya estuvo de pesimismo. Vamos a celebrar. Traigan más cervezas. Para seguir echando a su padre. No se le apete. No se le apete. No se le apete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿También me vas a correr de aquí? No sigas con eso. Oye, he visto que te visitan unos hombres. Se ven como malandros. ¿Qué trabajas para ellos? No me preguntas. No trabajo para nadie. No tengo patrón, hija. Está bien, tranquilo. Pero si por eso no quieres andar conmigo, eso a mí no me importa. No sabes lo que dices, hija. Te equivocas. Yo sé más de ti de lo que te imagino. Mira, me gustan mucho, pero hay cosas que preferiría que mejor no las supieran, hija. De acuerdo. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Qué onda viejones? Gracias por venir ¿Qué tal Michui? ¿Y qué es eso tan importante que tenías que decirnos? Estaba echándome unos tragos ahí en las chabelas De repente escuché a unos vatos que estaban hablando de más Hablando de más, ¿de qué hablaban? De unos jales bien chingones que se habían aventado Y que se iban a aventar otros más ¿Y eso qué? Es que estaban hablando de meterse aquí en el terreno del viejo Y el patrón de ellos se iba a convertir en el chacas de todo el cartel Eso no es nada nuevo Hay muchas mangueras que alucinan ser capos de la mafia No, de estos cabrones no Conocí a uno de ellos y sé que trabaja para el buitre ¿El buitre? ¿Estás seguro? Claro, de otra manera no les hubiera hablado Tenían que saberlo Aquí tienen Michui, te lo ganaste Y mantén los ojos muy abiertos para que nos des el pitazo Claro viejón, así se hará Vámonos Conca el buitre ¿Cómo ves? Vámonos El jefe tiene que saberlo de inmediato Así que la gente del buitre Es una sospecha, pero yo apostaría que se trata de ellos Yo estoy de acuerdo con ustedes Yo casi estoy seguro que ellos fueron Bueno, ¿y no conocemos a alguien de su gente? Sí, yo conozco a un cabrón de ellos Es más, lo tengo bien localizado Pues bien Ve y dile a ese cabrón Que le diga al cabrón del buitre Que se abra de mi territorio Si no, se le va a aparecer el indignito diablo ¿De acuerdo? Será como usted diga, jefe Cierro Vámonos, muchachos No, no, no ¿Qué pasó, cabróncito? Un movimiento en falso y te cargó la chingada ¿Qué traes, tres? Yo no te he hecho nada Maneja ¡Qué manejes, pendejo! Pinche marica Pensé que iba a aguantar más Ya ves Todos se doblan a la primera Vaya, hasta que despiertas, pendejo ¿Sabes por qué te trajimos aquí? No sé nada, cabrón Ni he hecho nada, cabrón Ah, no sabes nada, hijo de la chingada Abre los ojos, cabrón Que los abras, te digo Y dime dónde quieres el primer balazo Porque esta vez sí te voy a mandar al infierno Por tu madrecita, cabrón No le jales Sabes lo que me pida, cabrón Pero no le jales Deja de llorar Y te pregunta ¿A qué dónde quieres el tiro? No le jales, cabrón Por tu madre, cabrón No le jales Ahora sí lloras, pendejo Primero se viera a deber fijado De no meterse donde no deben Haré lo que me pidan, pero No le jales, güey Por esta vez te vamos a perdonar Pa' que le lleves un recado al buitre Y dile que no se vuelva a meter donde no debe Porque si no va a terminar como tú Con un pinche balazo en la frente ¿Entendiste, pendejo? ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hacía mucho que no nos mirábamos ¿Qué tal, comandante? Me da gusto saber que sigue vivo Gracias Me dio gusto que me llamaras Pero me tiene muy intrigado Por qué me llamaste Y para qué soy bueno Aquí nomás, jalando Necesito información ¿Información? ¿Qué clase de información podríamos tener nosotros para ustedes? Quiero algunos nombres Exactos, algo más preciso Usted sabe A ver, a ver, explícate más, Montana Sé claro Allá adentro hay una lista Necesitamos saber si los hombres que aparecen en ella tienen hijos ¿Y eso para qué? Sencillo Los que andamos jalando nos quitamos el nombre y lo cambiamos por una clave Solo utilizamos nuestros verdaderos nombres cuando registramos a los morros Usted sabe Sigo sin entender Ah, pues qué lástima Porque es lo único que les puedo explicar Eso es todo También necesito el nombre de las madres y las direcciones exactas del IFE Es todo Mira, Montana No creo que seas tan tonto en hacerle algo a estas personas Y pues mucho menos que me estés poniendo en alerta de todo esto Usted lo ha dicho, comandante No soy tan tonto Andamos a lo mismo Lo más que usted tiene charola Bueno ¿Por qué no me buscas mañana y te tendré la información que necesitas? Eso espero Ya dijo, viejo Estamos al 100 ¿Cómo ves? ¿Qué tramará ese tipo? Es muy obvio que a alguien anda buscando Mira, ya no te quebres la cabeza Montana es un hombre bien inteligente Y tenlo por seguro que cualquier movimiento que haga No va a dejar ni rastro ¿Crees que tenga que ver con lo de las ejecuciones? Lo más probable es que sí Pero casi estoy seguro que está recibiendo órdenes del jefe Martínez Pero en fin Es cosa que no me importa Vámonos para hacer el favorcito Porque yo creo que esa información nos va a servir mucho a nosotros también Bueno Vámonos Ya llevo a la chingada ¿Cómo se enterraron de que fuimos nosotros? De seguro alguien nos vio Y nos reconocieron Te dije que era mejor usar capuchas, cabrón No mames Tú sabes que eso no va conmigo ¿Saben? A mí se me hace que estos cabrones Nada más sospechan que vivimos nosotros De otra manera Si estuvieran seguros Yo no estuviera contándoles esto ¿Qué? ¿Con esta advertencia es un hecho que nos tenemos que largar? ¿O qué? ¿Vas a seguir operando los terrenos del jefe? Claro que no nos vamos a abrir Ya les dije que ese pinche viejo está acabado Y si de veras es muy chingón Que venga y nos saque si es que puede el cabrón Pues Esta solo fue una advertencia Que si llegan a agarrar a cualquiera de nosotros No vamos a correr el mismo riesgo Además yo no quiero andar igual de madrano que este cabrón O que mi pinche cabeza vaya a aparecer en cualquier pinche basurero No me digan que tienen miedo Claro que no Si nosotros tenemos muchos huevos Lo que pasa es que tenemos que ser muy cautelosos Si queremos seguir operando en esta plaza En eso sí tienen razón De aquí para adelante vamos a salir a trabajar nada más Cualquier pinche desmadre que vayamos a hacer Lo vamos a hacer aquí en privado ¿Entendido? Me padece bien Por algo te dicen el buitre Hablando de cales Ya tengo listo el próximo Lo vamos a hacer ¡Vámonos! 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 ¿Bueno? Tengo a tu hija ¿Quieres volver a verla? Por favor, no le vayan a hacer daño Se lo suplico por el amor de Dios Cállate el hocico, hijo de la chingada Si das aviso a la policía Esta morra se muere Y si en 24 horas No me tienes un millón de dólares Nunca más volverás a ver a tu hija Les daré lo que pidan Por favor, no le vayan a hacer daño a mi hija Eso depende de ti Te llamaré en dos horas Para darte más instrucciones Les daré lo que pidan Por favor, no vayas a tocar a mi muchacha No quiero que me vayas a salir con una chingadera Porque ya sabes lo que le pasa a tu hija Bueno No, por favor Bueno Era de ellos, ¿verdad? Y mi hija Está viva ¿Quiere que tú? ¿Quieren que le demos un millón de horas para dejarla ir? Pobre de mi niña Piádate de ella, señor Tranquila, mujer Tranquila, tranquila Hay que ser fuertes Vean lo que pidan Por tal de ver a mi hija que regreso a casa a San y Salva Y si pagas Y no te la regresan No, Enrique Hay que pedir a hablar con ella primero Tenemos que asegurarnos Que nuestra niña está viva Que muy arriesgado No te preocupes, Mariana Mertreja está viva Tiene que estar viva Ya sé Voy a ver al primo Él tiene que ayudarme ¿Y crees que él tiene que ver algo con todo esto? Claro que no Pero estoy seguro que él nos puede ayudar Entonces Haz lo que sea necesario Si hay que pagar dinero Pagaremos Pero quiero a mi hija de regreso Por favor ¡Gracias! Jefe Allá afuera está un vato Dice que es su primo Se ve bien preocupado Como que algo le pasa ¿No te dijo cómo se llama? Ah, que se llama Enrique Sí Hazlo pasar Ok Hola primo ¿Cómo está primo? Buenos días ¿Cómo ha estado primo? Bien primo ¿Qué le pasa primo? Me veo muy preocupado ¿Por qué en ese estado? Pasa algo muy terrible Secuestraron a mi hija Juliana ¿Cómo? ¿Cuándo? Por la mañana primo Cuando se dirigase a la escuela ¿Y no te han hablado Los secuestradores? Sí, ya me hablaron primo Quieren que les dé Un millón de dólares Para soltarla ¡Puta madre! Estos cabrones Nomás son cabrones Con la gente Débil Primo Te prometo Que vamos a ser Lo más posible Por rescatarla ¿Rescatarla primo? No te ofendas primo Yo pensé que tú Conocías bien a los secuestradores Y que podías negociar Directamente con ellos Del rescate No primo Te equivocas Tú sabes que el secuestro No es lo mío Mi negocio Es la droga Y yo no tengo Ninguna relación Con esos cabrones ¿Cuál es tu territorio primo? Tú sabes Quién opera en esa zona Muchachos ¿Alguna idea De quién La haya secuestrado? Casi podría apostar A mi pellejo Que el buitre Tuvo que ver en esto Lo hizo para vengarse Por el mensaje Que le mandamos No, no creo Casi nadie sabe Que Enrique y yo Somos primos Además Casi nunca nos vemos Para mí que ese cabrón Depende de los secuestradores De los que la tienen ¿Entonces me estás diciendo Que no puedes ayudarme? ¿Es lo que me estás diciendo Primo? ¿Que no vas a ayudarme? Chita madre Primo Ese agüito Usted nomás diga jefe Y de inmediato Nos activamos Para traer a esos cabrones Del buitre Y su gente No Ponemos en riesgo La vida de mi sobrina Y no podemos Cometer errores Pero hay algo Que sí podemos hacer J3 Tráeme el radio De la policía Claro que sí patrón Aquí tiene señor Chantete Dicuatro Vendrá Buitre Contéstame Buitre Buitre Adelante Habla el jefe Nueve Buitre Contesta cabrón Te estoy esperando Adelante No utilice la frecuencia De radio De la policía Por favor Si no serán sancionados Se checará El número de radio La bronca No es con ustedes No se metan En esto Buitre Ya le ha el jefe Nueve Contéstame cabrón Te estoy esperando Buitre ¿Oíste? Es el jefe Martínez Ya le ha el jefe Nueve Contéstame cabrón Te estoy esperando Abandono esta frecuencia Es uso exclusivo De la policía Señores Por favor Aquí estoy jefe Nueve 10-10 para lo que mandes Sé que tienes una muchacha Buitre Deventates buen jale Te la rifaste Y te ganaste la feria Adelante pareja Utilicen otra frecuencia Los están escuchando Todos los compañeros A ver oficiales No se metan en la frecuencia Es un asunto de ellos Por favor Escuchaste Buitre Te ganaste tu feria Pero ya sabes Lo que opino De esta gente Que hace esos jales Pero la supiste hacer No se de que hablas Jefe Nueve No tenemos a ninguna morra No hay bronca Buitre Se te va a pagar tu feria Nomás quiero que sepas Que es de mi gente Para que la regrese Sana y salva Si no ya sabes Lo que les pasa A ti y a toda tu bola De cabrones Otra vez amenazándome Jefe Nueve Ya te dije Que no tengo A ninguna morra Y si la tuviera No deberías hablarme De esa manera Tú sabes Que me puedo encabronar No te pases de lanza La muchacha es inocente Si tienes alguna bronca Conmigo Nomás dime Y aquí estoy Para servirte Aquí no hay inocentes Cabrón Todos somos mercancía Y tenemos un precio Además ¿Para qué te preocupas? Si van a pagar la feria De seguro La morra va a regresar Ya te dije Lo que tenía que decirte Tú decides Hijo de la chingada Se aprevió a amenazarme Y en frecuencia De la policía Ahora todos los tiras Saben que nosotros Hicimos el levantón ¿Y eso qué? Lo importante Es que van a saltar La feria ¿Oíste Suárez? Sí, comandante Esto se puso Color de hormiga Ya no me queda Ni la menor duda Que todas las ejecuciones Que pasaron Fue debido a la riña Entre estos dos Oiga ¿Y quién será Esa mujer De la que hablaron? A la que dicen Que levantó el buitre Pues la mera verdad No tengo Ni la menor idea Pero sí estoy seguro Que si es gente Del jefe Martínez No van a presentar Ninguna denuncia Claro que no lo harán Estoy seguro Que se van a arreglar Entre ellos ¿Ya viste Quién se acerca? ¿Qué tal comandante? ¿Tienes lo que le pedí? Claro que sí Montana Aquí lo tienes Pero ¿Sabes que dos De los nombres Que me pediste No los pude encontrar Por ningún lado? Ah, pero una cosa Este Me enteré Que alguno de ellos Tienen hijos En Sinaloa Muy bien comandante Justo lo que necesitaba Está bien Montana Pero quiero que me digas Una cosa Esto tiene algo Que ver Con el levantón Que le achacan Al buitre ¿Levantón? No, no No he escuchado nada ¿No escuchaste La frecuencia policiaca? El jefe Martínez Acaba de amenazar Directamente al buitre Para que le entregue A una supuesta mujer Que levantó Van a pagar el rescate Y la consigna es O entregan a la muchacha O se van a ir Contra el buitre Y toda su gente No, no Ni he sabido Ni he escuchado nada Bueno Ya te pusimos al tanto Ok Gracias por la información Y seguimos en contacto Comandante Ándale pues Montana Cuídate Ahí está Pues vámonos Suárez Tenemos que ir a investigar A ver si alguien sabe algo Acerca del levantón De ayer Hoy también tenemos Que ir a investigar Los nombres Que nos pidió Montana Tengo un presentimiento Que ahí se encuentre El nombre del buitre ¿Y qué esperamos? Manos a la obra Antes que se nos pele Dale Vámonos Ejercita santa Tú que también eres madre Te lo pide esta humilde servidora Que nos ayudes Que nos regreses con bien A nuestra hija Si tenemos que desprendernos De cosas materiales Lo haremos Virgencita Pero regresa No la sana y salva Nuestros hijos Es todo lo que tenemos Es todo lo que tenemos Ya no llores mamita Pronto va a regresar Mi hermano Ay mi amor Hay que pedirle a Dios Para que pronto regrese Dios mío ¿Hasta cuándo va a acabar Todo esto? Bueno ¿Tienes el dinero? Si, si lo tengo Quiero que tu esposa Se encargue de hacer la entrega Pero Ya dije O de lo contrario No hay trato Está bien señor Está bien Ahora es lo que usted dice Quiero que eches el dinero En una bolsa de basura negra Luego te vas a ir Por la carretera libre a Rosarito Y en el kilómetro 16 Hay un puente Ahí te vas a detener En la pared En la pared vas a ver dos bolsas Una amarilla Y una de papel Agárrala de papel Y saca el celular Que está ahí Bueno Veo que estás cumpliendo Mis órdenes Sube al auto Y maneja No me cuelgues Si se corta la llamada Yo te marco otra vez Maneja con cuidado A un kilómetro Hay una salida De terracería Ahí te vas a salir Sal del auto Y con mucho cuidado Pon la bolsa del dinero En el suelo Ya está Bien hecho Y ahora deja el teléfono Sobre la bolsa del dinero Y lárgate Y más vale que el dinero Este completo No está señor Se lo aseguro Pero ¿Dónde está mi hija? Sí, ella está bien Si todo está correcto Pronto volverá con ustedes Ahora lárgate Por favor Se lo suplico No me la lastimes señor Le aseguro que el dinero Está completo Lárgate Nunca he visto tanto dinero junto ¿Qué esperas cabrón? Largámonos de aquí Bueno Bueno ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? Pareciera como que no te diera mucho gusto Tenemos un millón de dólares en efectivo Y no dicen la raca No, nada de eso Este es uno de los primeros grandes golpes que vamos a dar ¿A ti algo te preocupa? ¿Verdad, buitre? ¿De qué hablas cabrón? Tú sabes de qué hablo De la amenaza de jefe Martínez Tenemos que entregar sana y salva a la plebe ¿O me equivoco? No, no te equivocas Ese asunto me da vueltas en la cabeza ¿No tenemos de otra? Vamos a soltar a la vieja Ya tenemos la feria No hay que hacer enojar al viejo Ya ves cómo se pone como perro con rabia ¿A qué nos metemos en broncas? ¿Qué? ¿Acaso no piensas soltarla? Ese pinche viejo se atrevió a amenazarme Y si la dejó ir viva Es como aceptar que le tenemos miedo Yo no lo veo mal Yo pensaría que eres hombre de palabra Aquí la palabra no sirve de nada Aquí lo más importante es el respeto Y ese pinche viejo tiene que aprender a respetarme No estoy de acuerdo contigo Pero tú eres el jefe Y en lo que decidas hacer Yo jalo Pero piénsalo bien Porque sería tanto como declararle la guerra al viejo Pues mira, la neta El gallo tiene razón Pero yo te pregunto ¿Tú crees que de verdad estamos preparados para la guerra? Está bien cabrones La vamos a soltar Pero va a ser cuando yo diga No cuando ese pinche viejo me diga No lo voy a soltar luego, luego No quiero que digan que el viejo me manda Y mucho menos que le tengo miedo Ándale Eso está mejor Será como tú digas Y todo va a salir bien, vas a ver ¿Alguna novedad de mi sobrina? Ninguna jefe Ni viva ni muerta No hay nada Hablaron con el comandante Jiménez Y hablamos con él jefe La familia ya pagó el rescate Para esta hora Ya la deberían de haber soltado Si soltaron la feria tan fácil y rápido No dude que esos mugrosos Estén pensando en pedir más Ya les mandamos una advertencia Y no nos hicieron caso Ahora se las vamos a hacer efectiva Vamos a hablar con Montana A la hora que usted guste patrón Ahorita mismo muchachos Vámonos Quiero que entres en acción Montana Nomás que ahora no está tan fácil No sé quién es el responsable Pero está en juego la vida de mi sobrina Y las sospechas que tiene sobre el buitre Qué tan seguras son Porque aunque tengo rato queriendo atravesarlo No quiero ser yo quien inicie esta guerra Las sospechas no están confirmadas Pero si me dieras a escoger a alguien Lo escogería a él Perdone que me meta patrón Pero yo estoy de acuerdo con usted Supongamos que agarraras al buitre ¿Cómo le harías? Para no poner en peligro la vida de mi sobrina Dice que pagaron un millón de dólares Mucha feria En efectivo Hay que ver si el buitre tiene la feria Y si el buitre tiene un millón de dólares No nos quedará duda de que fue él No te entiendo Montana ¿Y cómo vamos a saber eso? Mire jefe Martínez Yo sé que a usted no le gustan estas cosas A mí tampoco Pero está en juego La vida de su sobrina Hay que levantarle a la vieja Y así sabremos si fue él No me gustan esos métodos Pero haz lo que tengas que hacer Y si encuentras responsable Al buitre Acaba con él de una sola vez Y eso te lo pago extra Y el buitre responsable viejón Yo mismo lo hago pedazos Téngalo por seguro Y hasta le invito a una pisteada en el farallón Está bueno Montana Mucha suerte Vámonos muchachos ¿Y tú dónde estás? ¿Qué tanto escuchaste? Lo suficiente para darme cuenta Quién eres en verdad ¿Y qué? ¿Tienes miedo? Para nada Pero me preocupa que te pase algo No te preocupes Todo estábamos en todo Súbete preciosa Vamos a ir a comprarte chorcitos Porque hace mucho calor Y no tienes A ver, déjate Y no tienes ¿Qué pasó mi amor? Hola mi amor, oye fíjate que la camioneta se me quedó, no quiere arrancar y quiero salir de compras ¿Qué pasó? ¿Está descompuesta o qué? Pues si supiera no te estaría llamando ¿Ya revisaste si tiene gasolina? Qué burra soy, no marca gasolina No te preocupes mi amor, ahorita mando a alguno de los muchachos para que te lleve gasolina Ok mi amor, gracias, bye Ronnie, Ronnie Checa quién anda por ahí cerca de la casa, mi vieja se quedó sin gasolina Ahorita mando al pollo, él vive cerquita de ahí Pues órale cabrón No te agüites ¿Artemisa? ¿Quién la busca? ¡Quieto cabrón! ¡Jálate por adentro! Déjeme poner a la niña a salvo, por favor ¡Cállate y métete! ¡Lucha plebes! Bueno, comandante Va a recibir una alerta de balazos en la colonia del Valle Necesito que me abra la zona de libramiento Y que me dé 20 minutos porque voy a salir por ahí Dame unos minutos, Montana No, no puedo, tengo dos patos tirados en la calle y ya no puedo ¿Entendido? Ahora tú y yo vamos a platicar ¿En dónde está el buitre? No sé Mira, no te hagas tonta Sé que la niña es de él Y si no quieres que le haga daño, márcale Ya te dije que no sé Él solo viene una vez por semana y no sé dónde está Bueno, pero tiene su número, márcale Salud, cabrones Salud 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 Ya no tengo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ronnie! ¡Ronnie! ¿Qué pasó? ¿Qué no le dijiste al pollo que llevara gasolina para mi casa para mi vieja? ¡Dale, ble, pues! ¡No te preocupes! ¡No te hagas de llegar! Bueno, ¿qué pasó, mi amor? Aquí te están buscando ¿Qué? ¿Me buscan? ¿Quién me busca? Soy yo, buitre Yo te ando buscando ¿Quién demonios eres, pendejo? ¿Y qué haces en mi casa? Bájale, huevos puto Soy Montana ¿Te acuerdas de mí? ¿Montana? ¿Qué milagro? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿A qué debo el honor de tu visita? Esta visita no es de cortesía Son negocios, viejo ¿De qué hablas? ¿De qué negocio te refieres? ¿Cómo qué negocio, buitre? ¿Ya se te olvidó que jalamos a lo mismo? Mira, tengo a tu mujer y a tu hija Y quiero un millón de dólares Para poder negociar Mira, cabrón Más te vale que no toques a mi familia Porque te va a llevar la chingada Ya lo veremos, buitre Por lo pronto, ves un montón de la serie Y luego hablamos Hora de irnos, preciosa Por favor, no me agaes Déjenme dejar a la herida No, por favor Camínale, camínale Adiós Hijo de su puta madre Se lo va a llevar la chingada ¡Sárguense! ¡Fuera de que no estás solo con mi gente! ¡Fuera de que no estás solo con mi gente! ¡Fuera de que no estás solo con mi gente! ¡Fuera de que no estás solo con mi gente! ¿Qué pasó, buitre? ¿Por qué reaccionas así? ¿Quién era? Chingados pasos, hombre Era Montana Y tiene a mi familia Y quiere un millón de dólares ¿Un millón? ¿Qué casualidad, no? ¿De qué hablas, cabrón? ¿Cómo de qué? Es justo lo que cobramos por la morra Para mí que el jefe de Martínez Tiene que ver en todo esto Montana No mueve nada por su propia voluntad Tienes razón Me están calando a ver si tengo el dinero Y así confirmar el levantón de la morra ¿Ya ves, cabrón? Te dije que soltáramos a la morra En cuanto nos dieron la feria Ahora estamos en la pinche boca del lobo Ya deja de decir pendejadas Ahora lo más importante Es saber cómo recuperamos a mi familia No nos queda de otra, buitre Tenemos que entregar a la morra Y a la feria Para que nos regresen a los tuyos No, pues así como me la pintas Está muy papita Pero si el jefe de Martínez Está detrás de todo esto No se va a querer conformar Con la feria y la morra Me va a querer partir la madre Pues no nos queda de otra, cabrón No la tenemos que rifar ¿Saben qué? Fierros Vamos Mierda Hey, ¿qué pasó? No esperaba a verlos por aquí ¿Dónde está la morra? Allá, en el mismo lugar ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, nada Hey, cabrón ¿Por qué estás loco? ¿Qué piensas hacer? Si la matas No volverás a ver a tu familia Que no se dan cuenta Que esta morra nos vio los rostros Y lo primero que le va a decir Al pinche viejo Es que nosotros la levantamos De todos modos Se van a chingar a mi familia ¡No lo hagas! Tú sabes que es un riesgo El que vas a hacer Si la matas El perjudicado eres tú ¿Qué está pasando? No me maten, por favor No voy a decir nada No la mates Pisa un viejo La neta Creo que este loco tiene razón ¿Saben qué? Llévensela Ya saben lo que tienen que hacer Nosotros nos encargamos de eso Ayúdame ¡Vamos! ¡Pegúntate! ¿Qué es, güey? ¡Pegúntate! Todo va a salir bien ¿Cómo te fue? Muy bien La mujer y la niña Están en la camioneta ¿Niña? Nunca me dijiste que era una niña Yo sé que a usted no le gusta eso Para mí tampoco Créalo Pero era la única manera De garantizar la vida de su sobrina Y así podremos atrapar al buitre No te preocupes, mujer Nomás terminamos esto Y se van para tu casa las dos O y tu niña No les pasa nada ¿Y hablaste con el buitre? Claro que sí Le pedí un millón de dólares Para que pueda negociar La libertad de su familia Si en realidad Él tiene a mi sobrina Con su hija y su mujer Nos garantiza Que no le va a hacer nada Por si usted dice Dígame dónde Y a qué hora lo cito Deja pensarlo un poco Yo te aviso Y ustedes Encárguense de la mujer Que está bien vigilada Claro que sí, señor De eso yo me encargo Ven conmigo, muchacha Ya les digo al jefe Que no les va a pasar nada No les va a pasar nada Por los ojos, cabrón Porque te mueres Nunca viste nada Callado, cabrón Vamos ¿Por qué no les va a pasar nada? ¿Por qué? 15 años ¿Por qué? Por favor, señoría, déjenos ir. Tranquila, muchacha. Ya oíste al jefe. La bronca no es contigo. Así es que pórtate bien para que él cumpla su palabra y no les pase nada ni a ti ni a tu niña. ¿Entendido? Está bien. Todo asegurado, señor. No sabes cuánto gusto me da, primo. Luego paso por tu casa a saludarte. Está bien, primo. Como tú digas. Adiós. Buenas noticias, plebes. Ya soltaron a mi sobrina. Chingón. Ya no hay ninguna duda, ¿verdad, señor? El buitre la tenía. Así parece. Entonces soltamos a la mujer y a la niña. No, nada de eso. Comunícate con él. Ese es hijo de la chingada. Bueno. ¿Qué rollo, buitre? ¿Tienen la feria? ¿Te estás burlando de mí, cabrón? Mejor dime qué es lo que propones y acabemos de una vez por todas con esto. Pendejo. Dice que no tiene nada. Déjame hablar con él. Bueno, buitre. ¿Sabes quién habla? Jefe Martínez. Ya sabía que estaba usted detrás de todo esto. Mejor díganme qué es lo que quiere. Primero que nada, quiero darte las gracias por haber soltado a la muchacha. Te digo que yo no tuve nada que ver con esto. Ya no finjas, cabrón. Ya se te cayó el circo. Y aunque no lo aceptes, quiero el millón de dólares. Y tu miserable pellejo, si tienes muchos huevos. Deja en libertad a mi mujer y a mi hija. ¿Por qué las metieron en esto? Ellas son inocentes. Ah, ahora sí hay inocentes, cabrón. Qué pronto cambiaste de opinión. Ya se te olvidó que todos somos mercancía. Y tenemos un precio. Pues todo depende de ti. Si quieres que sigan vivas. No le creo nada a Kefe Martínez. Usted sería incapaz de matar a una mujer y a una niña. Pero Montana, ¿quién sabe? Tú más que nadie lo conoces. Y ya sabes de lo que es capaz. Está bien. ¿Usted dice dónde nos vemos? Por la carretera Cénica. Hay una salida en el kilómetro 20. Sigue el camino. Y aquí te vamos a estar esperando en el rancho. Está bien, ahí estaré. ¿Qué oyeron? No me quedé otra más que aceptar. Prepárense. Cuando regrese Meño y Julián nos vamos. Ya listen el dinero. De acuerdo. Perfecto. Juntos hasta la muerte, buitre. Bueno, parece que este jale ya estuvo. De lo demás yo me cargo. Nada de eso, Montana. Yo quiero estar presente cuando le parta su madre al buitre. Bueno, entonces hay que prepararnos para darle la bienvenida a ese güey. Claro. Ahí están esos cabrones. Pero, no veo a Montana por ningún lado. Esto es una vila emboscada. Y tú lo sabes, buitre. No me queda de otra. Una vez que dejen en libertad a mi mujer y a mi hija, encárguense que se vaya de aquí. Pierde cuidado. Nosotros nos encargaremos de protegerla. Pues, manos a la obra. Abusados. Ahí viene el buitre. Aquí estoy. Aquí traje el dinero. Suelten a mi familia. Sé que me tienes en la mira, Montana. Pero no voy a ir a ningún lado. Suelten a mi mujer y a mi hija. Tres, cárgate de ella. Sí, señor. Mira, mujer. Váyase para su casa. No le va a pasar nada. Pero no esperes a su hombre. No va a regresar. Está libre, muchacha. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Qué hiciste? Eso ya no importa, mi amor. Lo más importante es que van a estar bien. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? Lo que tenía que pasar tarde o temprano. Este es el destino de los que andamos en este jale. Huyamos. El jefe de esos hombres se ve que es noble. No creo que nos haga nada con la niña cerca. No, él no. Pero el que te secuestró me tiene la mira de su horrible. Y no voy a arriesgarte. Y mucho menos a mi hija. Váyanse. ¡Rápido, váyanse! De las llaves de la camioneta. ¡Huye! ¡Llévatela! 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 Muy bien, ustedes dicen, ¿qué hacemos? Se va tirando de arriba Vamos a darle en su madre estos cabrones Vamos a darle en su madre 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 Hasta el último nos quiso chingar el cabrón Vamos a darle en su madre 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 Vamos a darle en su madre